Parece mentira Que tenga la vida ratos de tan honda desesperación A mí no me importan traiciones ni envidia Lo que más me duele es que tú tampoco me das la razón No siempre se gana, ni siempre se pierde Debía haber de todo, ratos de alegría, ratos de penar Ahora me humillo, ahora me hiere Pero todas juntas me las pagarás Dispenden la confiance que no le da Suspenden la confianza que no le da Que no te da Suspenden la confianza que no le da Suspenda la confianza que no le he dado Ya sabes, todas juntas me las pagarás Ahora estoy en el duro, oíste Ahora estoy gozando acá mi ricosito Y tú estás vaca, vaca, vaca Vendan la confianza que no le he dado 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 Gracias por ver el video.